Creo que ha sido una de las experiencias más duras de mi carrera profesional hasta ahora. No teníamos antecedentes algunos en nuestra historia que nos sirviera de referencia. Yo que soy médico de urgencias, te enfrentas a momentos donde lo imprevisto y lo doloroso es la tónica general, pero enfrentarte de continuo con situaciones que son complejas, nuevas, inciertas, pues ha supuesto un gran esfuerzo y, como no, pues un gran desgaste físico y emocional. La experiencia tenida nos ha hecho conocernos mejor en lo personal y en lo profesional. Yo creo que todos juntos, unidos como un equipo, éramos más fuertes. Si algún compañero flaqueaba, otro le tendía la mano para que siguiéramos adelante todos. Creo que lo que se tiene que destacar más es la vocación por la que un día decidimos dedicarnos a esta profesión. He estado de ayudar a los demás siendo sanitarios y que ha estado y está y estará siempre presente y que durante la pandemia se ha hecho aún más evidente. La unidad ha sido fundamental. Cada uno con sus peculiaridades y aún con lo complicadas de las circunstancias, hemos conseguido trabajar juntos para un bien común, luchando contra un adversario común que era la pandemia. Hemos sabido encajar como piezas de un puzzle, creo, y cuidar los unos de los otros para seguir adelante. Las crisis siempre son oportunidades para mejorar y crecer. Este aprendizaje que nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha puesto a prueba debe hacernos recordar nuestra identidad y los valores que nos obtienen a diario nuestro trabajo. Es esencial sentirnos acompañados y potenciados como profesionales para seguir dando lo mejor de nosotros. Nuestro valor principal es la hospitalidad. Y hospitalidad significa acoger al otro con respeto, con responsabilidad. Y para hacerlo con calidad, esta experiencia debe sumar. Esto que nos ha pasado y hemos vivido debe sumar. Para que esa persona se sienta atendida en su totalidad, con la calidad y la profesionalidad que son oportunas y que son adecuadas para ellos. Y para ello hay que cuidar también a los que cuidan.